No concibo el que una persona hable así de México cuando realmente México es la cuna de muchísimos y ha sido la cuna de muchísimos artistas, o sea, muchísimos artistas, actores, actrices. Creo que en este vídeo va a haber putazos, o sea, literal, va a haber putazos. Hola, amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante y estudiante de Vocal Coach. En esta ocasión, como ya habéis visto, vamos a ver un vídeo de famosos que odian a México. Quiero aclarar todo lo que voy a decir y todo lo que voy a comentar en este vídeo. Lo voy a hacer con el máximo respeto que pueda, ¿vale? Que pueda. Voy a hacer todo lo posible para contenerme, ¿vale? Venga, vamos a empezar, vamos a empezar. Seguramente tenga que parar el vídeo, ¿eh? Tenga que parar el vídeo para decir cuatro cositas. Vamos a empezar. Tiziano Ferro ¿Quién no recuerda a este italiano que nos hizo corear su canción más conocida? Dallos, vaquero Y que fue su debut y despedida. Tiziano tenía un gran público en México. En 2004 esta canción se colocó en lo alto de las listas de popularidad. Su disco se vendía como pan caliente en las tiendas, únicamente por este tema. Incluso, muchos comunicadores lo reconocían como la gran promesa musical. Pero un comentario desafortunado lo envió al olvido del país que lo había acogido. Algo anda malo. Es posible decir que las mujeres mexicanas sean las más bellas del mundo con todo el respeto. ¿Lo puedes hacer? ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? No, ahora se ofendan todas. ¿Lo entiendes? Me disculpen. ¿Lo entiendes? Lo entiendes. Yo creo, contrariamente a Tiziano, que las mujeres mexicanas sean las más bellas del mundo. Sí, eso iba a hacer yo. O sea, lo que iba a salir a continuación, eso iba a hacer yo. Esto, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ferro, a ver, ferro, que eres muy ferro, eres muy ferro, tú eres muy listo, eres muy listo, ¿verdad? Ahora sí viene lo chido. Ya os dije que yo tenía que parar el vídeo para decir cuatro cositas, ¿vale? ¿Dónde estás ahora? Porque no estás. En ningún lado estás. O sea, estás como que desapareció. ¡Ya valió madres! Es que los bocones, cuidado, eh, cuidado con ellos, cuidado con los bocones. Yo no me he sentido aludida, espero que nadie de las mujeres que están viendo este vídeo se den por aludida, porque realmente el que ha desaparecido es él. O sea, literal, el que ha desaparecido es él. Lo cual, bueno, tampoco vamos a tenerlo muy en cuenta, ¿no? Pero es cierto que te catapultó. Voy a por un poquito de cianuro, vengo ahora. Ferro. Al parecer el cantante olvidó que el vídeo circularía más rápido de lo que creía. Las palabras de inmediato causaron indignación. En 2006, y aún sin reponerse del escándalo, el cantante dijo al periódico La Jornada que lo que hizo fue inmaduro y que ansiaba ver la luz al final del túnel, algo que nunca pasó, ya que la mayor parte de sus seguidores eran fanáticas. Claro. Yo siempre he soñado con ser cantante, ¿no? Y cuando te vas a un programa de televisión y tienes que hablar y hablar y hablar. Siempre he sido una persona muy introvertida. No me gusta hablar y cuando lo hago, pues, me puedo equivocar. En tu país, tienes 10 minutos para resultar simpático, sabes, convencer a todos. Y no lo logré. Preocuparme, de hecho, cuando llegó la noticia de que había llegado y todo, empecé a moverme y todo. Pero ya, o sea, se hizo más grande de lo que... Escuché que tu mamá te dijo algo. Que soy un estúpido. ¡Bravo! Recordar, si aún no lo habéis hecho, por favor, suscribiros al canal, que es totalmente gratuito. No os conlleva nada y a mí me estaréis apoyando a que el canal continúe en crecimiento. ¿De acuerdo? Os espero por el canal. Es que, evidentemente, o sea, tienes que tener mucho cuidado y más siendo una figura pública, ¿vale? Sí, ser extrovertido está bien. O sea, yo también lo soy. Yo soy muy extrovertida. Pero, evidentemente, cuando te salen esas palabras por la boca, eso es que lo piensas. Y cuando lo piensas, eso es que lo cascas, ¿vale? Lo cascas quiere decir lo dices. Entonces, bueno, extrovertido me parece estupendo. Yo también lo soy, pero cuidado con eso. Ichi Azalea. Ni idea quién es, pero también, espérate. La rapera y compositora australiana vio mucho de qué hablar cuando mencionó en su cuenta de Twitter que se alegraba por no volver a escuchar el acento de los mexicanos. ¿Quieres que me ponga rudo? Y de no ver la silueta secaja fuerte de las mujeres de este país, pues eran un estorbo para la vista y la diversión. Muchos de sus fanáticos la defendieron de sus declaraciones, afirmando que si odiaría a los mexicanos, no vendría a vacacionar al país. Algo que no tiene sentido, pero es válido. Bueno, pero ¿y tú te has visto la cara? O sea, a ver, ¿qué pasa con el acento mexicano? ¿Qué ocurre con el acento mexicano? Es un acento que las ganas tuyas tenerlo. Las ganas tuyas el tenerlo. Pero al parecer, muchas celebridades lo han tomado personal con las mexicanas, ya que los comentarios van más dirigidos a ellas que a ellos. Justin Bieber. Bueno, vamos bien. Este chico es polémico en todos los sentidos y al parecer por naturaleza, y no me refiero a sus cambios de look tan extravagantes, sino a las acciones que ha tenido con sus fanáticos en todo el mundo. Cuando no está golpeando un afán, los desprecia a tal grado de decirles, me das asco. Y al parecer esta palabrita está en boca del canadiense, ya que también aseguró que las mexicanas le daban asco. El cantante busca dar de qué hablar sin importarle lo que piensen o digan de él. Anteriormente había subido a su cuenta de Instagram una foto donde se le ve boxeando con un short de la bandera mexicana. ¡Buen intento, paposo! Aún así, muchos lo defendieron diciendo que era un homenaje al país, algo que no sucedió con el público argentino cuando utilizó la bandera para limpiar el piso. ¿Pero este tío es tonto? ¿Este tío es tonto? Bueno, ¿este crío es tonto o es que es tonto? De verdad, intento contenerme, chicos, intento contenerme, de verdad os lo digo, pero es que no, 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 no puedo, es que no puedo, de verdad, no puedo, no puedo contenerme, no puedo. Y me da igual de donde sea la bandera, me da igual que sea argentina, mexicana, peruana, colombiana, uruguaya, española, me da igual. ¿Tú eres tonto o es que eres tonto? Si estás ahí porque tienes fans de todo el mundo. Bueno, yo no porque no soy tu fan, ¿vale? Pero tienes fans de todo el mundo, por el amor de Dios, a luciflipante. No quiero nada de esa mierda. ¡Qué asco que da! ¡Uf! ¡Qué asco que da este cerdo, eh! Recordad que también me podéis dejar el link en comentarios de lo que queréis que reaccione, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Cualquier tipo de vídeo que queréis que reaccione en el canal. Enrique Búmburi, cuidado. Enrique Búmburi. Aunque tiene una amplia fanática del México y sus conciertos se agotan, al igual que sus discos, Búmburi es racista y no tiene temor a decirlo. ¡Se mamó! El cantante español pregona los cuatro vientos que ama al país que vio nacer a José Alfredo Jiménez y del cual ha expresado su admiración. Pero en sus inicios fue muy diferente. En una declaración, el ex vocalista de Héroes del Silencio dijo que sus fans mexicanas le daban vergüenza porque eran feas y que las únicas mujeres lindas de este país aparecían en la televisión. Bueno, esto ya es personal, ¿no? O sea, no se pueden decir esas cosas. O sea, es que no te das cuenta que comes de ellos. No te das cuenta que vives de ellos. Es que no puedes ni pensarlo siquiera eso. O sea, lo piensas. O sea, si lo dices es porque lo piensas. Y eso no puedes. O sea, es que no puedes. Que no, no, no. Para eso no salgas de tu casita, Enrique. ¿Sabes? No salgas de tu casita y te quedas aquí, en Zaragoza, de donde yo soy, por cierto. Pero que no te he visto en la puta vida aquí, en España. En Zaragoza no te he visto. Ni pretendo verte, ¿vale? Ni pretendo verte. Pero, o sea, no, 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 no. Esas cosas no se pueden consentir. O sea, no se pueden consentir para nada, ¿no? Tenéis mis redes sociales aquí abajo en la caja de información, donde os podéis poner en contacto conmigo directamente a cualquier hora, ¿de acuerdo? Yo os contestaré dentro de mis posibilidades y dentro de lo que yo pueda. Madre mía. Este no lo conocen ni en su casa. Ey, la vida es un riesgo, carnal. El integrante de los Jonas Brothers rompió más de un corazón mexicano luego de que se dio a conocer que era partidario de las políticas migratorias de Donald Trump, expulsar a los mexicanos de Estados Unidos. Ah, y ojo, esto no lo dijo una vez, sino varias veces. Ahora sí viene lo chido. Al poco tiempo se disculpó y dijo estar arrepentido de todas las declaraciones donde explicó él por qué el muro era la mejor solución para separar a un país de primer mundo de un tercermundista. Lo primero de todo, infórmate un poquito que si Donald Trump tiene el territorio que tiene es porque se lo robó a los mexicanos, ¿vale? O sea, me da igual, independientemente que Donald Trump no esté donde está o esté donde esté, me da igual, me vale madre. O sea, me vale madre. Infórmate un poco que si tenéis más territorio es porque lo robó y me toca las narices que haya sido el Tran, el Trun o su... era suegra. Me da igual, ¿vale? O sea, me da igual. Si tenéis más territorio es porque lo robasteis. Taylor Swains. Esta sí la conozco, evidentemente. No me gusta. Muchos la llaman extraña, ya que es una mujer que cambia sus puntos de vista de la nada. Primero dijo que no apoyaba el feminismo y tras la polémica que surgió por el movimiento en contra del abuso sexual contra la mujer, Me Too, decidió unirse y apoyar el movimiento. También dijo que no tenía nada en contra de la comunidad gay, pero no entendía muchas cosas acerca de ellos. Y ahora los apoya. Incluso sacó un video donde trata el tema de las personas transgénero. Bien pensado, Woody. A ver, evidentemente hacen estas cosas los cantantes para corregir, los cantantes, artistas, lo que sea, actores, lo que sea, para corregir lo que han hecho en algún momento mal y lo que han dicho mal en algún momento, ¿vale? Porque ellos han sido conscientes de que han metido la pata y, evidentemente, ya sean por otras culturas, ya sea por tu género, ya sea por apoyar a los gays y a las lesbianas y a todo este tipo de cosas, ¿no? Que arriba la libertad de todo, ¿no? O sea, total. Arriba la libertad de todo. O sea, no nos enamoramos de personas, nos enamoramos de almas, ¿vale? Independientemente del género que sea, ¿de acuerdo? Con esto no estoy diciendo de que yo sea lesbiana, ni mucho menos, ¿vale? ¿No me atraen las mujeres? No me atraen. ¿Que me podían atraer? Sí, me podrían atraer. Porque hay mujeres que son guapísimas, que son extraordinarias y tienen un culazo y unas pupus que pa' qué te quiero contar, ¿vale? Y me podrían atraer perfectamente. ¿Pero no me atraen? Bueno, pues no pasa nada, pues no me atraen. Pero tampoco hagas como que primero sí, luego no, ¿vale? Esto lo hace, evidentemente, pues para limpiar lo que hizo anteriormente, ¿no? Y hablar de lo que habló, ¿no? O sea, es para limpiarse solo, simplemente. Pues con tus declaraciones me limpio yo el culo. Lo mismo pasó durante la campaña de Donald Trump, ya que lo apoyaba al 100% en sus ideas de que los mexicanos eran los malos en su país, asegurando que el magnate era la mejor opción para relevar a Barack Obama. Pero ella asegura que no es verdad y que se malinterpretaron sus ideas. ¿Quién la entiende a esta mujer? Nadie. Pero no hay que tomarlo tan personal. El video que ves en pantalla fue grabado en África y no aparece ninguna persona de color, por lo que varios críticos la han catalogado como una mujer que tiene graves problemas de racismo. Bueno, eso tampoco, a ver, eso tampoco es algo que sea... A ver, si tú decides en un trabajo tuyo no sacar a alguien de color, pues no lo sacan, ¿no? O sea, ya sabéis que yo digo tanto lo bueno como lo malo, ¿eh? Cuidado. Y todo lo que pienso, o sea, todo lo que pienso me vale madre. O sea, que no saques a una persona de color en tu video porque quieres que sea como muy... ¿Cómo se dice? Porque las imágenes que acabamos de ver es como una serie... Es como... Ay, me recuerda a una película... Que no me acuerdo ahora, ¿verdad? Como siempre. Se me va la pinza, ¿verdad? Y creo recordar que en esa película pues no salían gente de color, ¿vale? Pero no por nada, sino porque creo que a lo mejor pues el director no quiso trabajar con personas de color o demás, ¿no? Y ella decidió hacer el videoclip sin que salieran personas de color. Pues bueno, es una decisión suya. Pero realmente... O sea, realmente es que... Además es que en África y en todos los sitios hay personas muy diversas. O sea, no tiene por qué solo en África haber negritos, ¿vale? O sea, hay de todo tipo. O sea, hay africanas que no son negritas y que han nacido en África. O sea, literal, ¿no? Bueno, ha sido una decisión de ella. Pues bueno. Pero ya las otras cosas que ha dicho... Va a ser que no, ¿eh? Va a ser que no. Miley Silus. Está igual. Que le faltan cinco herbores. ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? No te mereces el respeto de... Cuando era más tranquila en sus inicios como Hannah Montana, todo el mundo la adoraba. Pero una vez que despertó el monstruo que llevaba adentro, empezaron los problemas. Cuando la cantante estaba en su época de descontrol total, aseguró que odiaba a México por ser aburrido y que sus conciertos en el país los hacía únicamente por compromiso laboral. Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar. Ya que era un punto más en su gira. Y aún así llena recintos cada que se presenta en el país. Aún. Eminem. El rapero tiene la facha de ser el chico malo y polémico y al parecer no solo queda en una apariencia, ya que ha declarado abiertamente que la música de Mariachi le causa náuseas. Pero eso no es todo. Incluso aseguró que no dudaría en patear el trasero de un mexicano. ¿Para qué o qué? Oh, de verdad. Esta no sé quién es. La hija menor del exintegrante de Black Sabbath causó una polémica muy fuerte. No sé quién es Black Sabbath. E incluso en su país la acusaron de clasista contra los latinos, incluidos los mexicanos. Pero mejor veámoslo. Tras un comentario que buscaba aplazar a Donald Trump por sus ofensas hacia los migrantes al llamarlos violadores, delincuentes y vagabundos, al parecer le salió contraproducente, ya que en lugar de generar empatía, lo que causó fue generalizar que los trabajos de limpia le corresponde a los latinos. Voy a por un poquito de cianuro. Vengo ahora. Y aunque la conductora trató de echar para atrás su comentario, le fue imposible remendar lo que hizo. Kelly fue atacada fuertemente por el público y trató de disculparse en muchas ocasiones al afirmar que sus comentarios no reflejaban en lo absoluto su opinión. Incluso hasta culpó a la actriz Rosy Pérez por haberle interrumpido cuando ella quería dar una explicación. Pero que estaba consciente que ella lo único que hizo fue defender a su comunidad latina. No cabe duda que es un estúpido. Además, la artista británica aseguró que como ciudadana inmigrante sabe lo difícil que es llegar a un país extraño y ganarte el respeto y admiración de los ciudadanos. Ni cómo ayudarle a Kelly Osbourne. No cabe duda. Si se trata de generar polémica, los famosos no paran y tratándose de acabarse a sí mismos, sus lenguas los engañan y los llevan a ser odiados por una sociedad que alguna vez los amó e idolatró. Sí, tendrían que tener un poquito de más cuidado con todo lo que dicen. O sea, es que ni siquiera pensarlo. Porque cuando lo piensas es porque es porque algo tienes ahí. Tienes algo ahí. Yo, ya os digo, me he venido arriba en algunos. En algunos me he venido arriba porque es que de verdad no concibo o sea, no concibo el que una persona hable así de México cuando realmente México es la cuna de muchísimos y ha sido la cuna de muchísimos artistas. O sea, muchísimos artistas, actores, actrices, muchísimas cosas. O sea, de muchísimas cosas. O sea, y las personas que hablan mal de México es porque realmente no conocen a México. Porque si conocieran México realmente y cómo es la gente de México y cómo es la cultura, la gastronomía, los bailes, todo, yo creo que realmente creo que se darían con un canto en los dientes. O sea, literal. No tengo nada más que decir. Es que si no, me voy a hervir más y no quiero, ¿vale? No quiero hervirme más. Así que nada, dejamos aquí la reacción. Dejamos aquí este tipo de vídeo. Me ha gustado, la verdad es que me ha gustado porque me he desfogado un poco, ¿vale? Lo que pasa es que me ha subido la tensión porque sí que es verdad que me duele un poco la cabeza por aquí detrás, ¿vale? Eso es la tensión. Y eso es que me ha subido la tensión. Me voy a tomar una pastilla ahora mismo porque me ha subido la tensión. Pero, pero, pero si no, dejamos aquí el tema porque no quiero hervirme más, ¿no? Me voy a tomar una pastillita para la tensión, para bajarme el dolor de cabeza. Y nada, amores, nos vemos cuando queráis en la siguiente reacción. Nos vemos en Seila Carrasco, nos vemos en Mexiclove, nos vemos donde queráis. recordaros, suscribiros al canal que ya sabéis que es gratis. Os mando un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza, a todo Latinoamérica, a todo el mundo. Love forever. Aprender un poquito estos famosillos de tres al cuarto que no tienen ni puta idea de lo que es México. Chao. que no tienen ni puta idea de lo que es México. ¡Suscríbete al canal!